Océano Atlántico, Segunda Guerra Mundial. Hace varias semanas que los U-Boat no actúan en esta zona, pero eso no significa que no estén allí. Profundidad fijada. Profundidad fijada. El capitán de un submarino alemán rescata a los supervivientes de un sumergible americano, pero un accidente inesperado cambiará el rumbo de los acontecimientos. ¡Tengan el ataque! ¡Repito, detengan el maldito ataque! William Machen Macy, Till Schwager y Thomas Chrisman en U-Boat, en Sábado de Alucine.